te explicó un poquito la planta sino que es un campeche pero pero primero es que ella desarrolló muy bien le gusta el suelo húmedo para que tú vayas conociendo esto que está aquí es para guardar humedad en el suelo y de esa manera a preservar más la humedad y ya va a estar mucho mejor arriba más sana más hidratada entonces lo voy a hacer ahora es cortar un poquito del follaje que no va y que se salió ya de los límites para volver a devolverle para devolver a devolverle no para devolverle su forma como más o menos debería estar porque digo más o menos porque esa planta para mí le falta todavía madurez a la ramificación código madurez significa que le falta fortalecimiento a las ramas y eso pero quería que no entendiera esta especie como se desarrolla para que puedas entonces mantenerla en base a lo que estoy diciendo en un lugar apropiado y que le favorezca y lo más importante que la mantenga siempre es decir que dependiendo del tipo de suelo que le dependiendo de como este suelo de seco húmedo la voy mojando más o menos cada dos días no todos los días todos los días cada dos días todos los días la inquilino para poder ver algunas ramas que no se ve en esa posición hubiera que subirla así para ponerla para poder verla pero si la pongo así más o menos que lo mismo que la subiera estoy eliminando ramas que están en el tronco o en la parte de la parte de las ramas cerca del tronco esas ramas no van o como se supone que es un árbol adulto no debe tener ramas en ese lugar entonces cada qué tiempo está una otra planta bueno más o menos yo la abono más o menos cada 21 días más o menos porque eso es lo que yo me imagino que me dura este tipo de fertilizante que le pongo está fertilizando está abonando con qué tipo de abono bueno yo tengo allá 12 pero estoy usando más de triple 15 pero yo también tengo unos tricotes que es 10, 10, 10 a ti te gusta abonar entonces con abono granulado independientemente que tú le pongas ese abono 10, 10, 10, 10, triple 15 que se yo independientemente de eso tú puedes echarle cada 15 días le puedes echar abono en el suelo líquido a mí me gusta mucho más abonar líquido tú a mí a mí no estoy diciendo que los demás tienen que abonar así pero también le pongo triple 15 le pongo un tricote también he usado más un tricote que triple 15 pero lo he usado ambos lo que te quiero decir con esto es que tú lo puedes abonar con el abono granulado dejárselo puesto pero también cada 15 días puedes abonarlo con un poquito de abono líquido entonces podría ser leo la misma dosificación que yo utilizaría como si fuera foliar pero se lo echa al tronco no porque depende si usted tiene abono para dosificarlo de manera foliar a lo mejor no es el mismo abono que se va a utilizar para echarlo en el suelo porque no necesariamente el del foliar se echa en el suelo ni el del suelo se echa en foliar yo he visto algunos y que me han recomendado que lo puede echar en cualquiera de los lugares sí pero pero cuánto tiene como foliar mira yo tengo ya uno que es realizador y también me funciona como foliar lo puedo aplicar foliamente pero me gusta mucho ese porque ese es sistémico y es bien como le llamamos viene bueno la palabra no es microencapsulado viene protegido para que sistémicamente se pueda absorber tanto por las hojas como por las raíces ok y la pregunta ahora es como se llama no recuerdo como se llama no recuerdo el nombre no importa tu puedes decir la marca que a lo mejor cuando viene a ver aparece un patrocinador de la marca pero yo te recomiendo mira cómprate el abono para decirte alguno puedes comprarte el abono de emulsión de pescado que es muy bueno puedes comprarte el está ahí lo que dice que es enraizador y desarrollador de follaje o algo así que es de plantación esto también la gente de Gregna dominicana tiene unos abonos muy buenos hay unos nuevos también ahí de Farm and Garden que también resulta muy bien y por último te recomendaría el abono de el abono de de Jack Mitchell que viene ese viene granulado también que es muy bueno también yo lo utilizo todos un día uno un día otro o sea una quincena uno una quincena otra una quincena otra si lo voy alternando si lo voy alternando porque para variarle los nutrientes que le llevo al suelo tu sabes que los nutrientes los básicos son nitrógeno, potasio y fósforo pero están los microelementos esos son macroelementos están los microelementos que ya son magnesio, hierro, zinc y un montón de cositas más que yo acabo entonces calcio yo acabo entonces es que no todos vienen con una proporción igual ni hay uno que no tienen de un elemento pues si tienen del otro entonces por eso lo he hecho constantemente de uno, del otro del otro, del otro y no tengo no he tenido problemas con ello pero lo he hecho así una quincena uno una quincena de otro aparte de que tiene ya el el granulado triple 15 un tricote en el suelo lo que sí es cuando vayas a abonar trata de tener en el suelo trata de abonar con no la dosificación completa me explico que cuando tú vas a abonar con el granulado tú vas a ponerle si, pero no le pongas muchísimo le pones dos cositas dos canáticas si a este por ejemplo yo le pondría dos canáticas ni siquiera llenas media y si son de los más grandes le pondría cuatro casi llenas eso va a dosificar le va a garantizar nutrientes cada vez que tú regues la planta pero independientemente de eso como no están tan llenas ya a los 15 días yo le abono suave con un poquito de emulsión de pescado o suave con un poquito de Jack Mitchell o suave con un poquito de otro abono y de esa manera garantizo como llueve tanto en este momento como mojamos la planta todos los días entonces se lava el suelo pero de esa manera garantizamos que tienes siempre nutrientes nutrientes y al tener nutrientes siempre tu planta va a despegar así que te garantizo que si vas a hacer eso así debes suministrarle a la planta suficiente luz solar y agua constante porque eso es el agua como el combustible y el sol eso es como el combustible para que la planta haga su función principal que es vamos ahí coges ahí la fotosíntesis la fotosíntesis que a través de la fotosíntesis la planta produce la savia elaborada y también nutre a la planta entonces necesitamos llevarle nutrientes suficiente sol y suficiente agua a la planta y un buen suelo una fumigación preventiva mensualmente o sea que acaso tiene algo chequearla de vez en cuando para que si encontramos algo y de esa manera tu planta garantiza que va a estar sana que va a estar nutrida que va a estar en un ambiente que le favorece no tiene por qué no responder como tú quisieras yo creo que la plantica está donde vaya si queda la virtud le falta algo ahí bien vamos llevándola y esta quizá también ya no quiero quitarle más porque después te la voy a dejar pelada pero ahora que falta aquí viene ahora que ella desarrolle nuevos brotes y que hay que desarrollar más brotes más brotes más brotes te va a llenar más y más y te va a cubrir todo el la planta de un follaje nuevo abundante aquí no no mira la planta yo te digo la planta tiene mucho tiempo así y no le ha pasado nada a la planta si tú quieres ponerle un poquito de suelo y cuando le pongo un poco de suelo cubrirlo así con este pañito ahí perfecto maravilloso maravilloso porque la planta eso le va a favorecer porque va a tener suelo en ese lugar pero cuando llega el momento que se lo lave que se lo quite de ahí no va a haber ningún problema porque tiene tiempo en este recipiente y ya se adaptó ahí y no tiene ningún inconveniente pónenle ahí para que todo el mundo la vea eso es un campeche campeche campechanum una planta adquirida en una colecta en el monte es una plantica pequeña pero sin embargo yo creo que va a ser lo más bonito que se va a ser lo más bonito y ya se va a ser lo más bonito y ya se va a serrzymato